Sin pensar que después pasaría Descuido fue de nuestro amor Toda la culpa Fue vendaval que perturbó Nuestra alegría Entuido, pasión fatal Un desvarío No hay razón de sufrir Por más tiempo La soledad, la vivienda Todo acabó Ya sucedió Descuido fue No hay que llorar Por un querer Y tú bien lo sabes Descuido fue No sangres el corazón Por esta ingrata Y calma para siempre Tu sufrir Y que aquel que en esta vida Hierro mata Dios lo condena Que ayer no ha de morir No sangres el corazón Cierra tu herida No te vas al puñal De la traición Mujeres que dan muchas En la vida Calla y olvida No sangres el corazón Junto con ella Se fue mi vida Ella en la causa De mi dolor Corazón mío Calla y olvida Que ella no sabe Lo que es amor Solo quiero escuchar De nuevo tu voz Para poder sentir Tan dulce emoción Tanto que para mí Fuera una ilusión Y al no sentirla No podrá latir Mi corazón La gloria alcancé Cuando tu amor Me brindaste Mujer Yo no supe comprender En que eras tú La vida que soñé La vida te doy Si la vida te tuviera que dar Si con ella te tuviera que pagar Lo que te debo a ti Si como ella A la E 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 A Polonia Como rinca la rumba En la vaina hay un grupito, equivocado mi hermano Solamente criticar, pero no saben tocar Este lindo son cubano En la vaina hay un grupito, equivocado mi hermano Solamente criticar, pero no saben tocar Este lindo son cubano Si no lo sabe tocar, menos lo podrá bailar Porque no están enterados que el sol es tradicional Que le dio la vuelta al mundo y tiene fama mundial Que le dio la vuelta al mundo y tiene fama mundial Aguanta y no te metas Que el sol cubano todo el mundo lo respeta Agua pa' mi latón y chécate agua Mi santo tiene su yema ya Agua pa' mi latón y chécate agua Agüita, oye, como yo Agua pa' mi latón y chécate agua Agua pa' mi latón y chécate agua Agua pa' mi latón y chécate agua Como llama, como dice Agua pa' mi latón y chécate agua Juega René Agua pa' mi latón y chécate agua 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 Buenas tardes señores, se despide el sonario Cuando tenga su rumba, no se olviden llamarlo Buenas tardes señores, se despide el sonario Cuando tenga su rumba, no se olviden llamarlo Buenas tardes señores, por venir a grabarlo Muchísimas gracias, mira, se despide el sonario Buenas tardes señores, se despide el sonario Cuando tenga su rumba, no se olviden llamarlo Buenas tardes señores, se despide el sonario Cuando tenga su rumba, no se olviden llamarlo Buenas tardes señores, se despide el sonario Cuando tengas un rumba No se olviden llamarnos ¿Por qué? Porque la rumba está buena ¿Por qué? Porque te pone a gozar ¿Por qué? Caballero, ¿cómo llamas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Personario ¡Lindiamo! ¡Lindiamo! Buenas tardes, señores Se despide el sonario Cuando tengas un rumba No se olviden llamarnos Buenas tardes, señores Se despide el sonario Cuando tengas un rumba No se olviden llamarnos Buenas tardes, señores Por venirnos a grabarnos Muchísimas gracias, mira Se despide el sonario Buenas tardes, señores Se despide el sonario Cuando tengas un rumba No se olviden llamarnos Buenas tardes, señores Se despide el sonario Cuando tengas un rumba No, 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 no se olviden llamarnos Buenas tardes, señores Buenas tardes, señores Buenas tardes, señores No, 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 no.